Este tema va dedicado para ti hermano Evo y a la Setsu TV con cariño Hermanito Evo siga gobernando y los pobres estamos contigo Hombres y mujeres sigamos luchando, por tu pueblo siga gobernando Hermanito Evo siga gobernando y los pobres estamos contigo Hombres y mujeres sigamos luchando, por tu pueblo siga gobernando Para el triunfo de este año 2025, sigamos adelante Los campesinos marcaron historia, en las calles, en las calceteras Arriesgando de muchas vidas, revolución de nuestros pueblos Los campesinos marcaron historia, en las calles, en las calceteras Arriesgando de muchas vidas, revolución de nuestros pueblos Con seguridad, revolvemos hermanos Poder